Es el de las malas palabras, es que hay uno que si le insultas Sí, sí, sí A ver, a ver, dile A ver, dile, dile, anda, anda, tú sí, dile, fuck you A ver, a ver, a ver Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Motherfucker, fuck you Fuck you, fuck you, motherfucker Pero anda al sotano, ve A ver, a ver Fuck you, fuck you, fuck you Lévate, déjame eso en la cámara, ve Fuck you, fuck you, se va Y ahora se muerde Le cerró, le cerró No, cerró, cerró, cerró Cerró de jamón Yo te salvo, mijo What is your problem? Abre la puerta de él Si se robe, sapo, a ver, abre Fuck you, bitch Hoy, sí, es cierto Motherfucker Fuck you Ábreme, ábreme, ábreme Sí, es el de las malas palabras, viste